Felicidades por haber ganado esta décima Copa de Su Majestad el Rey, que creo que es un broche extraordinario para una magnífica temporada. Para los madrileños y para Madrid ayer era un día especial, porque era una final de la Copa de Su Majestad el Rey, se jugaba en Madrid y además eran dos equipos madrileños. Por lo tanto, ayer era un día especialmente satisfactorio para todos los madrileños y era la gran fiesta del fútbol de Madrid. Y yo creo que era el mejor homenaje que podía rendir el fútbol a ese centenario de la Federación Madrileña de Fútbol. Gracias a todos por ese esfuerzo, por ese trabajo y por esos títulos para Madrid. Mi más sincera enhorabuena a todos los jugadores, que sois sin duda los artífices de este triunfo. A Diego Simeone, a su entrenador, que ya fue un excelente futbolista en el club y que ahora brilla como un magnífico entrenador. Desde luego se te van a salir los títulos en tan poco tiempo. Y a todo el cuerpo técnico y sobre todo a mi buen amigo Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid. Enhorabuena a todos, felicidades y que disfrutéis de este título mucho tiempo y que se repita muchas veces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!